Ella no sabe que tiene COVID porque no presenta síntomas. Así contagió a su mamá. Recuerda, antes de ingresar a las aulas, lávate las manos con agua y jabón entre 40 y 60 segundos y desinfectate con alcohol al 70%. Usa el barbijo y lentes de seguridad todo el tiempo y porta un frasco de desinfectante personal. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Tápate la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estorundar o toser y bótalo a los contenedores de residuos. Mantén ventiladas las aulas y laboratorios, de preferencia con puertas y ventanas abiertas. Mantén la distancia de al menos 1.5 metros y evita aglomeraciones en los baños, kioscos, bibliotecas, fotocopiadoras, cafetería, pasillos, entradas y salidas de la universidad. Si presentas síntomas respiratorios, fiebre o malestar, comunícate con la Oficina de Bienestar Universitario y con tu director de carrera. Si te cuidas, nos cuidas a todos.